Vamos a ver en este vídeo la función valor absoluto. Necesitas tener claro primero qué es el valor absoluto y de eso ya tengo un vídeo. Antes de empezar recuerda suscribirte y activar las notificaciones y luego de que veas la explicación no olvides el like y dejar un comentario. Empecemos. La función valor absoluto viene de que primero necesitas entender qué es el valor absoluto. ¿Te acuerdas cuando te hablé en la función lineal cuando tú tenías el fulano ax más b? En la función lineal ax más b era una línea recta. ¿Pero qué pasa si el valor de b fuese igual a cero? Ahí ya tienes ciertas condiciones que se profundizaron en los ejercicios prácticos de qué significa cuando esto es igual a cero. Mira que básicamente tú vas metiendo valores aquí, se multiplica por el valor de a y te daría una recta. Pero supongamos ahora que el valor de a también es 1. Si a es 1, el valor que tome x, el resultado en y va a ser el mismo. Imagínate una cajita vacía en donde el valor que entra simplemente va a ser el valor que sale. Si la función es x, si entra el 1, pones un 1, sale un 1. Si entra un 2, pones un 2, sale un 2. Si entra un 3, sale un 3. Si entra un 4, sale un 4. Y al final sería esta línea recta que tenemos acá. ¿Qué es lo que está pasando con esa función? Estaría siendo una función lineal. Una función lineal es una línea recta. ¿Pero qué sucede? La parte a la mitad lo que sería el eje. ¿Qué pasaría si tú le colocas a esto valor absoluto? Ahora la cajita, ahora la cajita que teníamos aquí, el número que va a entrar se le va a sacar el valor absoluto. ¿Qué era el valor absoluto? Si es positivo, pase. Si es negativo, cámbiale el signo. ¿Sí o no? Entonces, si entra un número 2, sale igualito porque es positivo. ¿Pero qué pasa si entra el menos 2? Si entra el menos 2, se le quita el signo y sale el 2. ¿Qué es lo que sucede? Si tú colocas valores positivos de x, el resultado de la gráfica sigue siendo el mismo. Pero si colocas valores negativos de x, el resultado de la gráfica pasa a ser positivo. No puede dar resultados negativos. Es decir, que la recta no va a estar por la parte de abajo. Recuerda que si, por ejemplo, tú colocas el menos 2, mira que aquí estamos teniendo como resultado el menos 2. ¿Pero es que no te puede dar menos 2? Tiene que dar 2. Es decir, que ahora el resultado pasa a estar por la parte de arriba. ¿Qué significa eso? Que la gráfica de valor absoluto, lo puedes pensar como que lo que está por el upside down, lo que está por abajo, se voltea hacia la parte de arriba. Si está arriba, se deja intacto, pero lo que está abajo sube. Conclusión, esto quedaría intacto. Esta recta de acá quedaría completamente intacta, partiendo del 0, porque el valor absoluto de 0 es 0. Pero lo que está por la parte de abajo, ahora va a subir. Y por eso es que la gráfica de valor absoluto, cuando tú la buscas por allí en los textos o en internet, en cualquier lado que quieras ver, la gráfica de valor absoluto te dicen que es una b. Pero el valor absoluto de x solamente, porque es que x era la función lineal. Tú puedes tener el valor absoluto de cualquier cosa, lo que tú quieras. Entonces mira, lo que está sucediendo, el valor absoluto es, en el fondo, quiero que esto es lo que te quede claro, lo que es negativo pasa a positivo. En otras palabras, piensa el plano cartesiano como que lo que está por la parte de abajo del eje x se dobla hacia arriba para que todo quede positivo. Porque los resultados, recuerda que estos resultados se reflejan en el eje y, y esos resultados siempre tienen que dar positivo si algo entró en unas barras de valor absoluto. Entonces, independientemente del valor de x, independientemente del dominio del valor que tú coloques de entrada, puede ser negativo, puede ser positivo, el resultado no puede estar por la parte de abajo, sino por la parte de arriba. En otras palabras, lo que está abajo, mira que si esto lo doblas hacia arriba, ¡pum!, quedaría acá. Esto como ya estaba arriba, no le pasa nada. Entonces, aquí, si quieres calcular el dominio, el dominio de esto sería para nosotros, ¿quién? Si llamamos a esto f de x como tal, el dominio de f de x serían todos los números reales. Mira que tú puedes colocar cualquier valor de x en todo el gráfico, sin ningún problema vas a ver siempre la gráfica. Pero el rango, el rango de un valor absoluto, no van a ser todos los reales, porque es que no puedes tomar valores negativos. Mira que en este ejemplo, sería del 0 hacia arriba. Si tú recorres aquí en el eje y, ves la gráfica de ambos lados, hasta infinito. Entonces, desde el 0 cerrado hasta el infinito positivo. De esa manera tendríamos el rango. Ahora, para cerrar, quiero darte este ejemplo. ¿Qué pasaría si ya no fuese una función lineal, sino una parábola? Nosotros cuando hablamos de lo que era la función cuadrática, yo te puse un ejemplo. Mira que si tendríamos el x al cuadrado menos 5x más 6, yo te coloque un ejemplo con esto, donde hablamos de cómo era la representación de la gráfica. Sobre todo lo que era en las inequaciones, en el video de inequaciones, coloque ese ejemplo y también en factorización. Mira qué pasaría con la gráfica de esto para ya cerrar la idea de valor absoluto. Nosotros hablamos de que la gráfica acá era algo así. Vamos a ponerla en azulito. No, vamos a ponerla en negro porque esto al final lo vamos a cruzar. La gráfica, esto en nuestra escala, sería algo así, donde este punto es 2 y este punto es 3. Te invito a que le eches un vistazo a esos videos para que veas de dónde salen estos valores. Pero sí, esa es la gráfica de x al cuadrado menos 5x más 6, donde este puntito que está acá sería el 6. ¿Sí? Pero qué pasaría si aquí tú tienes x al cuadrado menos 5x más 6. Ingresa un valor, se le saca la cuenta, genera un resultado y se refleja en el eje y. Ok, puede darse el caso entre el 2 y el 3 que dé resultados negativos. Porque mira que si tú colocas este valor, por ejemplo, va a tener una imagen negativa en el eje y. Es decir, que un valor entre el 2 y el 3, cuando ingresa aquí, el resultado acá sería negativo. ¿Qué pasaría si a esto tú le colocas el valor absoluto? Con esto cerramos el video. ¿Qué pasa si a esto le colocas las barras del valor absoluto? No puede dar resultados negativos. Por ende, lo que está positivo se mantiene positivo. Se queda intacto. Lo que está positivo se mantiene positivo. Esta gráfica quedaría intacto. Pero lo que está por debajo del piso dobla hacia arriba porque el resultado aquí no puede ser negativo. Por lo tanto, esto se dobla a la parte de arriba. ¿Y qué quedaría? Esto al doblarse hacia arriba ya desaparece de aquí abajo. Esto ya no estaría, ojo. Esto ya no estaría. Y básicamente esta de acá sería la gráfica que tú puedes pensar de este valor absoluto. Entonces, siempre que tú tengas las barras de valor absoluto, a nivel gráfico lo que está abajo se dobla. Si estaba arriba se queda igualito, pero no puede dar valores negativos. Espero que eso haya quedado claro. Te invito a que vayas a la página de Epsilon Academy para que veas la parte práctica. Cómo llevar ejercicios para que engranes todo lo que hemos aprendido acá. Yo sé que te gustó la explicación, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Entonces deja un like, deja un comentario. No olvides suscribirte, activar la campanita. Y también dirigirte a mis cuentas de mis redes sociales Epsilon Academy para que veas muchos más videos interesantes. Y aprendamos todo el tiempo. Chao. Gracias por ver el video.